¡Suscríbete al canal! 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 Viene un cepillo de Barbie De los que venían, cuando compraba la muñeca Venían en las cajas Y viene uno en rosa y viene uno en violeta Y por último Viene esto, esta bolsa estuvo súper chiquita Pero creo que completamente valió la pena Trajo cosas muy padrísimas Trae esta A ver ¡Vean eso! De hecho es muy parecida a una que yo encontré Hace poco, pero la que yo encontré en verde Y no traía la etiqueta de Barbie Pero supongo que es igual Y aquí trae para apagarse Sí, para apagarse y luego ya si la prendes ¡Vean eso! Da vuelta de acá y da vuelta de acá Para coser Vamos a coser ¿Funcionará? Más o menos ¡Está genial! Y bueno, es de cuerda también Pero este está bien padre Me encantaron estas dos piezas Definitivamente valió completamente la pena esta bolsita O bueno, la caja en sí está valiendo mucho la pena Porque les digo que vienen cosas muy padrísimas Esta me encantó también Esta me encantó Me súper encantó esta bolsa de American Airlines Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorita Los quiero mucho Les mando muchos besos y muchos abrazos Yo sé que este video fue muy 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 corto Y sé que me lo van a decir Pero Pues fue lo que ocupo en esta bolsita Y hice bolsitas de este tamaño Pero bueno Déjenme saber en los comentarios Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y déjenme saber cuál fue su favorito Bye mis hermosos Bye mis hermosos Bye mis hermosos